Volverte a encontrar Cuando empiezo a navegar En aquellas páginas Que me llevan a pensar En lo grande que es tu amor por mí Oh, cuán grande es tu amor por mí La escuela sabática empezó Hoy vengo a encontrarme con Jesús Y su palabra eterna estudia Hoy vengo a cumplir tu gran misión Que me entregaste sin temor Hoy me levanto y respondo Yo voy, viviré tu misión Con todo el corazón Volverte a encontrar En esta comunidad Que me abraza y me da paz Cuando ya no puedo más Volverte a encontrar Cuando empiezo a estudiar Y comienzo a mirar Tu perfecta voluntad Y lo grande que es tu amor por mí La escuela sabática empezó Hoy vengo a encontrarme con Jesús Y su palabra eterna estudia Hoy vengo a cumplir tu gran misión Que me entregaste sin temor Hoy me levanto Hoy me levanto y respondo Yo voy La escuela sabática empezó Hoy vengo a encontrarme con Jesús Y su palabra eterna estudia Hoy vengo a cumplir tu gran misión Que me entregaste sin temor Que me entregaste sin temor Hoy me levanto y respondo Yo voy Hoy Viviré en tu misión Con todo el corazón Con todo el corazón Viviré en tu misión Gracias por ver el video